Nosotros tenemos varios proyectos de unidad de gestión en los talleres y en las unidades de gestión de literatura que todos tienen el mismo objetivo común que fomentar la lectura de literatura. En este caso, el concurso surge como un proyecto de unidad de gestión hace 10 años con el objetivo de fomentar tanto la lectura como la escritura de cuentos y poesías. En niños, de 8 a 11 y este año 12 años. Nosotros, por más que es un concurso, le dimos ese formato porque es la manera de llegar a la mayor cantidad de chicos pero la idea no es la competición, sino es fomentar que las escuelas tengan un objetivo, una motivación de presentarse y que después, hoy que es nuestra entrega de premios y certificaciones, todos los niños, todos los que participaron tengan un certificado dado por la universidad que legitima y revaloriza todo lo que han trabajado. Y algunos, 37 en este caso, han resultado premiados en categorías individuales y grupales de cuentos y poesías y además del certificado tienen un libro y la publicación en una revista literaria que nosotros hacemos anualmente y se llama Escribiendo Nuestra Trama que la presentamos en la Feria del Libro de Nuestra Ciudad. Nosotros lo que proponemos es durante un año entero que los chicos, casi un año, trabajen guiados por sus maestras, por sus seños o de manera individual en su casa o en talleres literarios con tema libre, el tema que ellos quieran y pueden escribir cuentos o poesías, inclusive cuentos y poesías. Y lo mandan en grupos o de manera individual a la Casa PEM y nosotros después analizamos y evaluamos en función de una serie de criterios de evaluación, evaluamos los trabajos, que es algo muy difícil porque hay muchísimos trabajos interesantes, pero bueno, se valoran, mis alumnos del PEM son jurados y ellos le dan una puntuación. En función de esa puntuación salen los ganadores, pero esa es otra cosa que quería decir, no hay primer, segundo y tercer lugar, sino que hay ganadores de una categoría. En esta ocasión tenemos 302 niños, que es el máximo de niños que hemos tenido en estas 7 emisiones cerradas del concurso y 9 escuelas de Río Cuarto y de la zona, públicas y privadas.